Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del foxhound inglés. El foxhound inglés es un perro grande y gentil que se siente cómodo tanto en una casa familiar como en una perrera. Es un compañero enérgico y entusiasta desarrollado en el siglo XVI en respuesta al creciente interés de la casa de zorros en esa época. Hoy en día se le conoce como un sabueso inteligente y fácil de llevar que no tiene problemas con otros perros y niños, aunque conserva a su presa natural, lo que puede ser un problema con las mascotas pequeñas del hogar. Aunque el foxhound inglés se las arreglará mejor con un dueño que esté ausente durante el día laboral que muchas otras razas, los dueños que trabajan deben estar preparados para dar paseos una o dos veces al día para satisfacer la necesidad de ejercicio del perro. Son fáciles de cuidar y fueron muy populares en su época, por lo que hemos decidido hacer un video completo sobre esta fascinante raza. ¡Acompáñanos! Temperamento del foxhound inglés. El foxhound inglés es un perro valiente y determinado en el campo, características que también se pueden ver cuando se mantienen como mascotas. Ya sea que lleve a su dueño a dar un paseo en busca de un rastro de olor, o se esfuerce por recuperar una pepita de comida debajo del sofá, este no disuade fácilmente de algo que le atraiga la atención. Él no se disuade fácilmente de algo que le atraiga la atención. Por esta razón, la raza menudo se describe como terca y necesitan un dueño firme y constante que pueda tomar el control y redirigirlos cuando sea necesario. Son perros muy versátiles y aunque necesitan espacio y no deben considerarse perros de apartamentos adecuados. Salud y Vida El foxhound inglés es una raza muy saludable y la mayoría de los individuos nunca se ven afectados por las condiciones como sordera, epilepsia, macrooftalmia u otras enfermedades. Sin embargo, como para todos los pedigrees, algunos problemas son más comunes en la raza que en la población general de perros. Estos caninos tienen una vida promedio desde 12 a 14 años. Cuidados básicos Estos perros ingleses pueden adaptarse a una variedad de regímenes de ejercicio, pero como es de esperar, lo hacen mejor caminando con un mínimo de una hora o dos horas de ejercicio. En cuanto al aseo, la raza tiene un pelaje muy fácil de cuidar. Es corto, duro y denso, que no permite que la suciedad se adhiera fácilmente. El cepillado suele ser para mantener el pelaje limpio y eliminar el vello muerto. Hechos y curiosidades de la raza Si bien muchos autores reflejan como dato interesante que la raza del foxhound inglés fue la primera de perros realizada científicamente en Gran Bretaña, muchos amantes de los perros, historiadores y genetistas no afiliados con asociaciones caninas aseguran que debería ser considerada la primera en el mundo de esta índole. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y por lo que nos vemos en el邊 de esta índole. ¡Suscríbete al canal!